Hola Wikis, bienvenidos nuevamente a una nueva aventura. En esta ocasión nos encontramos en el Palacio Nacional del Centro Histórico de San Salvador y queremos saber qué tan salvadoreño tú eres sabiendo nuestra cultura, gastronomía y turismo. Así que comencemos. ¿Cuál es tu nombre? Marco Rosa Valladera Sencillas. Mire, le voy a hacer la primera pregunta que dice así. En la bandera nacional del Salvador hay tres palabras debajo del triángulo. ¿Qué es lo que dicen? Dios, señor Libertad. Muy bien, muy bien. ¿Cuál es el salario mínimo para un trabajo del sector de servicios en El Salvador? Pues ya son los 365. ¿Cuál fue la fecha de independencia de El Salvador? El 15 de septiembre de 1921. Ah, muy bien. ¿En qué fecha se firmaron los acuerdos de paz? En 1992 parece. ¿Cuáles son los árboles nacionales de El Salvador? La que diga igual. Bueno, el que sepa yo solo nada más es el primer recuerdo. ¿Y ahora se dice también que es el bálsamo? Ah, el bálsamo también, sí, es verdad. Muchas gracias. Todas se las supo, muy bien. Y por lo menos algo le atienden. Haciendo nuestras preguntas en el centro histórico, adivinen a quién nos acabamos de encontrar. Agüichito 503. ¿Quién lo conoce? Comenten aquí abajo quién lo conoce. Así que vamos a hacerle unas preguntas de la historia de El Salvador a ver qué tan salvadoreño es. Así que aquí lo tenemos. Hola, ¿qué tal? Comenten si lo conocen. Y vamos a hacer unas preguntas de la historia de El Salvador a ver qué tan salvadoreño es. En la bandera nacional de El Salvador hay tres palabras debajo del triángulo. ¿Qué es lo que dice? Dios, Unión, Libertad. ¿Cuál es la playa más famosa de El Salvador? El Tunco o el Cuco, pero yo creo que más que todo el Tunco. ¿Cuál es el salario mínimo para un trabajador del sector de servicios en El Salvador? Anda con la ley y con el aumento que hicieron, si no me equivoco, anda por los 160 dólares aproximadamente. ¿Cuáles son los árboles nacionales de El Salvador? Está el maquiliscua y está el... ¿Cómo se llama el otro maquiliscua? Ah, sé que el día estaba viendo ese árbol, hombre, bien hermoso. El maquil... El conacaste, ¿sabes? Nombre, maquiliscua. Bueno, el otro... Dejen aquí abajo en sus comentarios cuál es el otro árbol nacional de El Salvador. Y por último, por último, ¿cuántos municipios tiene El Salvador? 262 municipios. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Roberto Alex. En la bandera nacional de El Salvador, hay tres palabras debajo del triángulo. ¿Qué es lo que dice? Dios, unión y un examen. Muy bien. ¿Cuál es la playa más famosa en El Salvador? Pues mire, hay bastantes horas que está en su playa, porque en el Tunco. Bueno, se dice que la playa más famosa es el Tunco. Pero le digo yo, el Tunco. Ajá. ¿En qué fecha dio inicio la guerra de las 100 horas en El Salvador? Sí, yo estaba pequeño, pues, sí, yo soy de 1969, pues, sí, ahorita no le puedo decir mucho, pero sí, este ya tiene, digamos, la edad que yo tengo ya como, digamos, casi 52 años ya de que ese fue. Ajá, pero el inicio, no le podría decir ni bien, pero sí, fue en 1969, usted lo dijo, creo. Sí, sí. ¿En qué fecha se firmaron los acuerdos de paz? Ay, pues, esto ahorita, pues, me da el curvo, porque estoy un poco desgustado, pero, pero, sí, me creo que me paso. 16 de enero de 1990. Sí, chaval. Y aquí andamos buscando a más salvadoreños, porque son demasiado tímidos. En todo eso los quiere invitar a nuestra página de Wikisiva y a seguirnos. ¿Cómo se llama? A la hora de Brasil, con tres. Mucho gusto, ¿y usted? María de la Martina. Les vengo a hacer la primera pregunta. ¿Cuál es la flor nacional del Salvador? La flor de visote. Muy bien. ¿Cuál es el árbol nacional del Salvador? ¿Igual? La ceipa. ¿La ceipa? No. ¿Cuál es la playa más famosa del Salvador? ¿La playa? Sí. Es como la vaga social. ¿Majagüel? ¿Majagüel? No. Es el Tunco. El Tunco. En la bandera nacional del Salvador hay tres palabras debajo del triángulo. ¿Qué es lo que dicen? Esas tres palabras. Dios unido en libertad. Perfecto. Este, ¿en qué fecha se declaró el Bitcoin moneda oficial del Salvador? Por lo menos año y mes. Por lo menos. Año. ¿El Bitcoin? ¿El Bitcoin? Sí. No. Se declaró el año pasado. En junio. Por último. ¿En qué parte del Salvador se encuentra la cascada Los Tercios? ¿La cascada? Los Tercios. Sí. Ahí se sabe. En Suchitoto. Así que muchas gracias por su participación. Aquí estamos. Que de poco perdemos. ¿Cómo se llama? Ah, no. A mí del canal. Bueno, mire, le vamos a hacer preguntitas muy fáciles de la historia de El Salvador. La primera sería, en la bandera nacional de El Salvador hay tres palabras debajo del triángulo. ¿Qué es lo que dice? Dios unió libertad. ¿Cuál es la flor nacional de El Salvador? La flor de El Salvador. ¿Cuál es el árbol nacional de El Salvador? El maquilino. ¿Cuántos departamentos hay en el país? Catorce. Catorce. Muy bien. Como toda una buena salvadoreña, sabe mucho de la historia de El Salvador. Así que la felicito mucho. ¿Cómo se llama? Deborah Villalobos. Muy bien. Mire, le vamos a hacer una pregunta muy fácil. ¿Cuál fue el primer mundial de fútbol que participó en El Salvador? México, Sotán. Muy bien. ¿Cuál es la flor nacional de El Salvador? La flor de Sotén. ¿Cuántos departamentos conforman a El Salvador? Catorce. ¿Cómo se los conoce a los salvadoreños? ¿Cómo nos dicen a nosotros? Guanaco nos dicen. Guanaco. ¿Cuántos municipios tiene El Salvador? Catorce. ¿ Municipios? 261, 62 municipios. Y por último, ¿cuál es el árbol nacional de El Salvador? La filigua. Muy bien. Muchísimas gracias. ¿Cómo se llama? Antonio Fernández. Ok, Antonio. Mire, les voy a hacer una pregunta muy fácil. En la bandera nacional de El Salvador hay tres palabras debajo del triángulo. ¿Qué es lo que dicen esas tres palabras? Dios, Unión y Libertad. Perfecto. ¿Cuántos departamentos hay en el país? Catorce. ¿Cuántos municipios hay en el país? 267, creo. ¿62? 62. ¿Cuál es la playa más famosa de El Salvador? La más mencionada es el Tumbo. Perfecto. Esa es la famosa. ¿Cuál es el salario mínimo para un trabajador del sector de servicios en El Salvador? 360 dólares. 360 dólares. 365 dólares. Pero sí, anda muy cerca. Y por último, ¿en qué fecha dio inicio la guerra de las 100 horas de El Salvador? Eh, le diría que 1970. Más o más bajito. 1969. Sí, perfecto. Usted sabe mucho. Lo felicito. Gracias. Hasta aquí hemos llegado Wiki, amigos. Gracias por haber llegado hasta esta parte del video. No te olvides de compartir y dejarnos un buen like. Coméntanos aquí abajo qué te pareció y qué te gustaría que hiciéramos en nuestro próximo video. Hasta pronto Wiki, amigos.